Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD Vamos a cambiar el color de fondo Le damos un clic en el espacio de trabajo Aquí está Y escribimos el comando opciones Luego Vamos a la ficha visual, luego a la ficha colores Y le damos un clic Buscamos color y cambiamos aquí en este caso A color blanco, aplicar y cerrar Y aceptar Y vemos aquí el color blanco para el Área de trabajo Si queremos volver a Como estaba antes Simplemente escribimos de nuevo Opciones Y buscamos visual, colores Y vamos a restituir El color por defecto Clic en el elemento actual Aplicar y cerrar Y aceptar Y de esa manera volvemos al color por defecto de AutoCAD Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial Chao Y que Dios lo bendiga Hasta pronto